Siempre entraba con mi mamá y mis hermanos y siempre estaba todo acá delante lleno de familias y chicos. Por un lado, estaba contenta porque mucho no me gusta venir a la escuela, pero después ya cuando empecé a extrañar a mis compañeros, vi que el año se ponía difícil, me dieron ganas de volver. Fue muy difícil porque en realidad yo tengo tres hermanos, una hermana que está en la secundaria y mis otros dos hermanos que venían del mismo colegio. Era difícil porque había uno que había muchas cosas que no entendía y mi mamá tenía tres grupos del colegio. Y era costoso porque era un celular y a veces no teníamos internet o a veces hacíamos los tres juntos y a veces había un momento que mi mamá se tenía que dividir en tres y le parecía muy difícil. Siento que aprendí más cosas porque estuve mucho tiempo conviviendo con muchos grandes. Soy el hermano de la Maga y del Nico y de la Milena. Cuando iba a tercer lado, mi señor no me acuerdo cómo se llamaba, pero me gustaba cómo me le decía, cómo me explicaba las cosas. Cuando salgo con Barbie, me cuesta divertido. Todavía me acostumbo, así que puedo. Pero el verdadero problema es que me calientan las mejillas. Lo que me gusta más es estar con mis compañeros y compañeras y estar más con la seño. Porque son las únicas más amables que tengo. No sé si la seño se está de joya o se vacunaron. No sabemos nadie, pero estoy seguro que se vacunaron, así podemos volver. El único que está conmigo es el Axel. Es el mejor compañero que tengo, más amable. En situaciones de pelea, él siempre me ayuda. Por eso, también lo estoy mucho. Y estoy esperando que él termine de defending. Así, si él pasa el primer año, es joya. Vamos a estar jugando siempre. Así que... Ahora tengo unos nervios ahí allá. Hace un día de primer año, tengo unos tremendos nervios. Espero que mi compañero haya pasado también. Porque allá solo no resisto a nada. ¡ hyvä la buena! ¡Vamos! Toh fica la velocidad ajena. ¡Hasta la velocidad ajena! ¡Hasta la velocidad ajena! ¡Clarso, picante! ¡Pablo, Bloggie! ¡Ahora! ¡Hasta la fees! ¡ km de. ¡Claro! ¡ians stitches! ¡Gracias a la hora! ¡Avamos! Gracias por ver el video.